Hola Jepica, mi saludo afectuoso y triste por su partida, la verdad, con todas las ayudas, toda la diligencia de parte suya, siempre dispuesta a atender mis constantes y cansonas solicitudes, acudía siempre a su merced, a sus muy buenos oficios, a ellos, solucionándome, ayudándome a gestionar lo que se necesitara de los cursos, de las actividades, créame Jepica que la voy a extrañar pero muchísimo, Dios quiera que los nuevos rumbos, las nuevas opciones que tiene en su vida, la llenen, le permitan crecer personal y profesionalmente, Dios quiera y así será, y nos estaremos entonces comunicando para cualquier otra actividad o un amigo que la va a extrañar bastante, pero que estoy aquí, estaré aquí presente siempre para también lo que su merced considere, lo que necesite, indudablemente de mi parte, todo a su disposición. Un abrazo fraternal, muy fuerte, mi saludo afectuoso, como le dije desde el comienzo, y que Dios le siga bendiciendo a Jepica. Muchísimas gracias, muy amable, por toda su colaboración. Gracias Jepica. Chao, chao.